Tras la detención de ocho presuntos objetivos delincuenciales en un sitio de Mújica durante un operativo coordinado entre la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército y la Guardia Nacional apoyaron al personal de la Fiscalía General de la República para el traslado de los indiciados desde las instalaciones en Tiracaliente en la capital michoacana. Cabe recordar que entre los indiciados están Martín C., alias El Chícharo, identificado como jefe de plaza y su segundo al mando José Luis G. El primero cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio. En la grave de un policía ministerial ya hay indicios de su participación en otros tantos delitos como secuestro y extorsión, delincuencia organizada y narcotráfico. El dispositivo fue por aire y tierra, participaron Guardias Civiles Nacionales, así como los soldados, elementos de la Fuerza Aérea Mexicana y agentes de la Fiscalía General. Además, se utilizaron aeronaves de la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fuerza Aérea Mexicana. El caso está en manos del Ministerio Público Federal, el cual definirá, conforme a derecho, la situación legal de los imputados, quienes se presume, están relacionados con una sola delincuencial con presencia en los municipios de Mújica, Parácuaro, y Gabriel Zamora, la cual también tiene nexos con otros grupos criminales de la región de la Tierra Caliente. La nueva de lo anterior sigue el despliegue interinstitucional municipios de Mújica, La Huacana, Gabriel Zamora, Parácuaro, Patzingán y Buenavista, mismo que de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, supervisado por el secretario José Alfredo Ortega Reyes con recorridos por diversas zonas de difícil acceso, poblaciones, carreteras y compuestos de inspección aleatorios.